Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Pues vamos a ver esta lista que os comentaba de Nighthound que ha quedado en quinto lugar, la jugaba Bill Sousa, en este caso ha elegido una facción que también está bastante mal como es Nighthound y nos la ha traído aquí para verla. Entonces ha perdido la primera partida y ha ganado las cuatro siguientes y esta es la composición. Vamos a ver lo que tiene y vamos a comentarlo. Lleva Emerald Host, recordad que fueron añadidos que le metieron aquí porque al principio no tenían sus facciones. Como gran estrategia, hold the line, mantener la línea, o sea que una de estas líneas sobreviva, lo cual es normal que quiera tener alguna de estas. Y luego lleva al Mega Gargante de Muerte, o sea al Gatebreaker, a un Dreadblade Harrow, a Reikkenor y luego lleva ocho unidades de cinco Heads Rides. Con esto le da también para meter dos batallones, dos battle regímenes e ir con solo dos drops, ¿de acuerdo? Este ejército tiene 127 heridas. La lista sería esta, que la veáis aquí un poco. Veis que es una lista con mucha movilidad, todo mueve bien, lista con mucha movilidad y además pues tiene sus cosas. Primero vamos a comentar, por los que no los conozcáis así a los Nighthounds, que no salen todos los días, un poco las reglas que tienen. Y a continuación comentamos un poco los Core Scrolls. Tienen por una parte menos uno al coraje, unidades a seis pulgadas, de cualquier unidad Nighthound. Tienen salvaguarda de seis todas las unidades que estén a doce completamente de un héroe, es decir, los héroes ya la tienen de por sí, y cualquiera de estas al seis también la tiene. La mitad de las unidades se pueden dejar en desplique rápido, obviamente los Nighthounds, el gigante queda excluido. Cuando una unidad enemiga falla un test de acobardamiento a seis pulgadas de un héroe, se puede curar ese héroe, se cura una herida. También cuando hacen estas unidades, cuando hacen una carga de diez o más, es sin modificar, si sale un diez pero tenemos un más uno, o sea si tenemos un nueve y tenemos un más uno no contaría, tienes un diez por lo menos, esa unidad puede combatir inmediatamente al cargar, con lo cual nos permite apilar y pegar. Y esto está muy bien porque si conseguimos varias cargas, imaginaos que bajan cinco unidades e intentan las cargas y esa unidad pues salen dos diez más, dos unidades que pegan en la fase de carga y luego a continuación podrían pegar de nuevo en su fase de combate. Con lo cual tener muchas unidades en estos casos sí que nos facilita esta regla. Pero también tiene otros problemas, de que cada unidad a la hora de buffar pega menos. Pero bueno, vamos a seguir, luego seguimos comentando. Y luego la habilidad de mando que tiene es muy interesante porque convea con el Dreadbreak Harrow, es decir, con este de aquí, ¿de acuerdo? Que el mismo, ya veremos luego en su cual scroll, que se puede teleportar y nos dice que Nighthound, por un punto de mando, el general, puede teleportar una unidad al inicio de la fase de movimiento, puede teleportar una unidad hacia ellos, ¿de acuerdo? Hacia esa miniatura. La tiene que poner completamente a 12 de él y a 9 del enemigo. Esto ya pone que cuenta con su movimiento, por lo tanto no podría, ¿de acuerdo? No se podrían mover. No vale teleportar una unidad que está en el otro lado del mapa y a continuación mover. Eso ya no se permitiría. Y vamos a comentar la sub-acción, la Emerald Host, ¿qué ventajas tiene? Porque en esta lista que tiene tantos Hedge Rides, tiene sentido llevar de Emerald Host porque da varias cosas. Lo primero, antes de empezar la primera ronda, elegimos un héroe enemigo y tiene menos uno a salvar, ¿de acuerdo? Durante toda la fase, o sea, perdón, durante toda la batalla. Entonces esto nos va a permitir, pues imaginaos esos héroes que, por ejemplo, mismamente un Krachnos que salva a dos más, pues ya lo ponemos directamente a salvar a tres, ¿de acuerdo? Así de base. Que luego se da el punto de mando, bueno, baja a dos, pero de base ya le quitamos uno. Y luego, tiene también, lo que es muy interesante, que las unidades de Hedge Rides que carguen consiguen un ataque adicional. Es decir, estas unidades, pues ya teniendo dos de base, pues mejoran un 50%, por así decirlo, en el daño. Y aparte, tienen también una segunda función, que va a ser con el General. El General, cada vez que recibe una herida o herida mortal y está a tres pulgadas de alguna unidad de Hedge Rides, al dos más, la herida se la debe colocar, asignar, a los Hedge Rides. Por lo tanto, esto va a permitir que sobrevivan durante muchísimo más tiempo. Es muy interesante y muy necesario de tener, ¿de acuerdo? Porque esa es la forma de tener al General vivo más tiempo, que en este caso es muy importante tenerlo además, por las características que... o sea, por su propia habilidad. Y luego tendríamos el punto, o sea, perdón, el rasgo de mando y el artefacto. A ver aquí, bueno, como veis, es aquí en la lista. El General es Rey Kenor y el artefacto que llevan es el Pentang of the Felwind, que lo lleva el Dread Blade Harrow. El artefacto lo que hace es que las unidades completamente a 12 pulgadas de él, tenga más 3 de movimiento. Esto nos viene bien, porque si al cargar estas unidades ganan un ataque adicional, pues tener más 3 de movimiento, obviamente está mucho mejor. Aparte que estas unidades, al pasar, como veremos luego, pasar por encima de otras unidades, hacen mortales. Entonces está bien tener ese movimiento adicional para conseguir pasar por otras unidades y poder hacer mortales. Y Rey Kenor es el General. En este caso, el rasgo de mando que nos viene por Emerald Host no nos afecta, o por lo menos por cómo está escrito. Nos dice que una vez fue por batalla, puedes usar la habilidad de mando de este General que tiene el War Scroll sin gastar punto de mando. Por una parte es una vez por batalla, con lo cual es bastante limitado, pero también nos dice que si el General no tiene habilidades de mando en su War Scroll, esta habilidad, este rasgo de mando no tiene efecto. Por lo tanto, no nos sirve para nada. Y el artefacto de poder, si fuéramos un Knight of Roads como general, tendríamos que ponerlo obligatorio. Pero en este caso no es así, por eso lleva a Rey Kenor. Bueno, tampoco hay un Knight of Roads como general. Entonces se puede poner este otro. Y ya iríamos ahora a lo que son a los personajes. De acuerdo, tenemos por aquí a Rey Kenor, que yo creo que es una de esas unidades que van a buffar cuando renueven Nighthound. Pues creo que lo merece, va a ser el mago que es. Es un mago de nivel 1. Aquí tiene su propio hechizo y tiene varias cosas. Por una parte, tiene unas, lo veis ahí, esas velas que lleva. Bueno, pues puede hacer mortales, implica que sea una unidad aliada o una unidad enemiga y con eso gana, pues más uno a lanzar hechizos o más tres. Entonces eso está muy bien, porque ese más tres nos va a permitir lanzar hechizos con bastante fiabilidad. Y luego, pues bueno, es un mago. Los ataques que tiene, pues no son muy allá. Tiene cuatro ataques. A cuatro, tres es menos uno, daño dos. Y tres ataques a cuatro, cuatro sin rendaño uno de la montura. Bueno, un poco, pues por tener. También hace mortales con el agua daña, se saca un seis. Pero bueno, es un poco lo que queremos. Más que nada para tener, lo que sé, un poco la magia y así. Tiene otro personaje. Tiene siete heridas, mueve catorce, salva cuatro, es etéreo. Entonces tiene un poquito de aguante por ahí. Además, como tiene, podemos pasar heridas a los heteroides, es más fácil que aguante. Y si recordad, lo que ya está antes, dijimos que si el enemigo falla un chequeo de guardamiento, pues podemos curar alguna herida, que eso siempre está muy bien. Y bueno, también al ser una guadaña, repite para impactar si el enemigo tiene cinco miniaturas o más. Lo que sé, la magia que lleva, la que tiene de base, dificultad de siete, elige una unidad enemiga a doce pulgadas, que sea visible y recibe un de tres mortales. Si muere alguna miniatura, pues automáticamente recibe otro de tres mortales. Es decir, esto está para que se lo lancemos a unidades que sean, por ejemplo, monoherida, que es donde más rinde. Y una vez que le cae ese de tres mortales, en cuanto le muera una miniatura, le volvemos a hacer otro de tres mortales. Por tanto, dos de tres mortales. No es así, no es demasiado, no es tan poco exageradamente bueno, pero no está mal poder hacer dos de tres. Y luego lleva aquí el Spirit Drain, que es el de Lore, que está muy bien. Porque lo que hacemos es tirar un dado, o sea, vemos el atributo de heridas de la miniatura. En este caso, si fuera un mega gargante, tiraríamos treinta y cinco dados, y por cada seis una mortal. Es decir, está pensado un poco contra bichos grandes y se encontraba también con mega gargantes, para poder sacar algunas mortales. Es como el ataque, la habilidad que tiene Bastian Karzalos, por ejemplo, que también hace según el número de heridas. Y esto sería, bueno, tenemos también, que me paso, lo que es el Dressblade Harrow. Básicamente el Dressblade Harrow lo utilizamos para lo que es el teleport. Los ataques que tiene son un poco situacionales. Tiene cinco heridas, salva cuatro, también es etéreo, puede volar, mueve doce, todo esto. Y básicamente lo que nos interesa es tenerlo para poder moverse por ahí, ¿de acuerdo? Se puede teleportar, y el teleportar está muy bien. Porque un objetivo que se queda ahí, pues, suelto, lo puede coger. No es el general, por lo tanto, no puede llevárselas una unidad hacia él, pero se la lleva lo que es Reikenor, ¿de acuerdo? Que al principio dije combinaba muy bien con él, pero realmente él no es el general, ¿de acuerdo? Porque normalmente suele ser el general para poder, es decir, él se teleporta, en la siguiente ronda teleporta una de estas unidades, ¿de acuerdo? Aquí no lo puede hacer. Aquí Reikenor es que se va a mover, ya que va a teleportar. De todos modos, estas unidades pueden ir en despliegue rápido, ¿de acuerdo? Que seguro que va a poner varias en despliegue rápido, y eso ya le va a dar también una movilidad adicional. Este mega gargante, bueno, no voy a comentar el perfil, pero ya sabéis que se más pegó y tal, lo que va a interesar es que este mega gargante esté bien protegido. Es decir, estas unidades van a estar por el medio para bloquear, y el mega gargante va a ser un poco el que realmente ponga el daño de la lista. Estas unidades, a ver, no son especialmente potentes a la hora de hacer daño, pueden hacer algo de daño, tienen mortales y tal, pero realmente no es una unidad súper pegona. A ver, tienen dos heridas cada uno, mueven 12, 15 si están cerca del Rey de Harrow. Tienen dos ataques a 4-3 es menos 1 daño 1, y otros dos ataques a 4-5 sin Rey daño 1 de las monturas. Son etéreos, por lo tanto, no le afecta lo que es la perforación. Los 6 es para impactar, hacen una mortal y termina, ¿de acuerdo? Si fueran 2 o así, pues tal, pero nada. Y luego tienen que si mueven por encima de alguna unidad, tiramos un dado por cada unidad que haya pasado, o sea, por cada miniatura que haya pasado por encima y por cada 5 más una mortal. Es decir, esto que se entienda bien, si esto pasa por encima de esto, por ejemplo, por encima de esta unidad, tiraríamos 5 dados y al 5 más las mortales. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es un daño ahí adicional que tenemos, ¿de acuerdo? Y bueno, esto también solo se pueden hacer a una unidad. Al pasar por encima, no se... Si pasamos, por ejemplo, con esta unidad, pasamos por encima de estas dos, habría que elegir una para tirar los 5 dados que al 5 más hacen las mortales, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería lo que es la lista. Creo que no me he dejado nada así por comentar. La lista se basa en que estas unidades bloqueen un poco. El Mega Gargante va a ser, como os decía, el que va a hacer el daño. Se va a gastar el punto de mando que siempre que pueda para darse el más 1 impactar. Sobre todo porque su garrote va al 4 estreses menos 3 daño 3. Y le interesa eso, impactar mejor. Pero ya 3 estreses. También cuando carga, cada unidad a una pulgada, al 2 más un de 6 mortales. Es monstruo, es héroe, por lo tanto va a tener bestia monstruosa, acción heroica. Entonces esta miniatura que pone el daño. Bueno, hay otros ejércitos que utilizan al Mega Gargante como aliado. Nighthound se beneficia bastante. Al igual que como hemos hablado de Gloom Spite, que también pueden llevar a Kragnos. Muchas veces lo llevan para tener ese extra de daño que les falta. Pues Nighthound lleva a Mega Gargante porque si no, no tienen daño suficiente. Por mucho que lleves otras cosas. Que bueno, esta semana comentaremos otra lista que ha ganado el GT. Con una lista Nighthound más variada. No hace este spam y tal. Y bueno, no hay nada más aquí que... No sé si me queda algo, pero bueno. Esto sería la lista. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!